¿Qué es el aprendizaje estadístico? ¿Qué es el aprendizaje estadístico? En realidad, en aprendizaje estadístico nos interesan aún más cosas que únicamente pronosticar, pero al final es como la motivación inicial de cómo empezó a surgir esta rama de la estadística. Porque la mayoría de las aplicaciones lo que tienes es un conjunto de datos y quieres saber, cuando tienes un nuevo dato, qué valor va a tomar tu variable respuesta. Entonces, ese es un campo fértil, tanto de investigación como de aplicaciones, y ha venido creciendo durante los últimos 10 años al menos bastante fuerte. Yo diría que los últimos 5 con el advenimiento de las nuevas tecnologías y el incremento del poder de procesamiento de las computadoras, pues ha tenido bastante impacto. Pero bueno, les digo, ese crecimiento ha venido de la mano del nuevo desarrollo de técnicas y el mayor poder de procesamiento de las computadoras. Entonces, ahora, aquí hay una diferencia bastante importante entre el concepto de aprendizaje estadístico, bueno, estadística learning y machine learning. Pero bueno, el machine learning surgió en los 80s más o menos como una rama de la inteligencia artificial, mientras que el estadística learning surgió como una rama de la estadística. Ahora, en sus inicios el machine learning tenía como una perspectiva un poco diferente, porque en lugar de que fuera un aprendizaje que utilizaba como técnicas probabilísticas, en sus inicios lo que buscaba era casi casi hacer como un barrido de los posibles casos que podía tener cierto problema. No se recordarán, de los primeros algoritmos famosos era aquel que venció al campeón de ajedrez, y ese lo que hacía era para cada punto en el juego trataba de ver como el árbol de todas las posibles jugadas posteriores y de acuerdo a eso ver cuál era la ruta óptima. Pero eso definitivamente requiere mucha capacidad de procesamiento y no hace uso de lo que te puede dar ya la teoría de probabilidades. Hay mucho en común entre estas dos disciplinas porque el objetivo principal, como ya les había dicho, es predicción y la clasificación de los problemas también en machine learning es problemas supervisados y no supervisados. Sin embargo, el machine learning sí está mucho más enfocado en tener soluciones con exactitud. No necesariamente soluciones precisas, pero que estén más o menos centradas en la observación que tú quieres pronosticar y toleran un poquito más de ruido estas soluciones. Ahora, lo importante del machine learning es que necesitan dar soluciones que sean muy rápidas y también que estén enfocadas a grandes volúmenes de datos. En realidad lo que necesitan es algo rápido, que les dé una aproximación de lo que en realidad están buscando, pero que no necesariamente sea con poca varianza. Lo que quieren es algo rápido y que provea soluciones. Mientras que el statistical learning se enfoca más en tener como un modelo y hacer la interpretabilidad del modelo. O sea, como saber qué factores específicos son los que están interactuando para entender la variable de respuesta. Ahora, una diferencia con el machine learning es que sí está enfocado un poco más hacia soluciones que tengan un balance entre exactitud y precisión. Exactitud, ahorita la voy a usar en la siguiente lámina, tiene que ver más con el sesgo de tus estimaciones y precisión es con la varianza de las estimaciones. Entonces, en el statistical learning lo que buscas es tener un balance adecuado entre estas dos medidas. Ahora, como les comentaba, la división entre las dos disciplinas cada vez es un poco más confusa y yo creo que es para bien porque ambas disciplinas han crecido mucho y la mayoría de las veces una está interactuando con la otra y están aprendiendo entre las dos. Por ejemplo, los métodos bayesianos también de aprendizaje son de los más usados dentro de las técnicas de machine learning. Ahora, esto es lo que les decía, nada más como una pequeña ilustración de como si tienes aquí poca, por ejemplo, yo vería más al machine learning como en esta zona de acá y el statistical learning tal vez un poquito más como centrado en esta parte, ¿no? Porque lo que queremos es mayor precisión, precisión es que tengas una varianza reducida y también lo que quieres es exactitud, ¿no? Que esté centrado en tu objetivo. Entonces, pues, les digo, con el statistical learning lo que buscamos es tener un balance entre las dos cosas. Ahora, algunas aplicaciones. Los últimos que a mí me han gustado mucho es este que, de hecho, no tiene ni un mes, ¿no? Que un algoritmo de Google que se llama el AlphaGo, venció al campeón de Go. Y, pues, esto es un gran logro para los algoritmos de aprendizaje porque, por ejemplo, el juego de Go tiene un nivel superior al ajedrez y, pues, en realidad era bastante difícil que vencieran a un humano, bueno, al mejor humano jugando Go, ¿no? Otro, pues, también bastante famoso, tiene, pues, ya algunos años, Watson, una computadora inventada por IBM. También venció al campeón de Jopardy. Y eso está bastante padre porque además de que hace una búsqueda sobre toda su base de datos, también se comunica con, pues, con quien está llevando el programa y, aparte, las respuestas las hace de una forma como inteligente, ¿no? Porque también tiene como reconocimiento del lenguaje y sabe dar sus respuestas adecuadamente. Pero, bueno, pues, también chéquenlo. Está padre el documental acerca de Watson. Otro, por ejemplo, una aplicación son estos algoritmos que detectan spam. Entonces, por ejemplo, una aproximación a estos algoritmos es considerar el conjunto de correos que le llegan a cierta persona o un conjunto de personas y originalmente, pues, los ibas clasificando como manualmente entre spam y no spam. El input de tu algoritmo serían las diferentes palabras que componen el correo completo. Y lo que sí se puede ver es que existe una concentración tanto de palabras como de símbolos, dependiendo de si es un correo spam o no es un correo spam. Y, bueno, esas son las palabras que tenían como mayor ponderación entre el spam y el email correcto. Y, bueno, esa aplicación seguro la podemos hacer. Ahí hay varios conjuntos, ejemplo. Ahora, un poquito ya entrando como dentro del campo del statistical learning, hay que tener clara la diferencia entre el aprendizaje supervisado y no supervisado. En el supervisado, como les platicaba, se tiene una variable objetivo, Y, que también le dicen dependiente, respuesta, y esa es la que van a estar observando y van a querer pronosticar, ¿no? Y tienes un conjunto de variables predictivas, que también les llaman de muchas formas, ¿no? Variables independientes, regresores, insumos, co-variables, características. Y el objetivo de los algoritmos de aprendizaje supervisado es considerar estas variables independientes para tratar de pronosticar y generar un modelo que explique la variable dependiente Y. Ahora, hay dos retos dentro del aprendizaje supervisado, que son los de regresión y los de clasificación. La diferencia es que, pues, para los problemas de regresión, la variable objetivo es continua. Por ejemplo, cuando quieras pronosticar el salario, o la estatura, o cualquier tipo de variable continua. Mientras que los de clasificación, pues, puede ser binaria, 0-1, como es el sexo, por ejemplo, o si se va a morir, no se va a morir, si está enfermo, no está enfermo, en caso de aplicaciones médicas. También puede ser ordinal, que sea también como cualitativa, pero tenga cierto orden, como, por ejemplo, el estrato social al que perteneces, a lo mejor. Puede ser también nominal, que no guarde ningún orden entre ellas, como el color de los ojos, o color de cabello, no sé, algo así. Ahora, para este tipo de problemas, pues, obviamente vamos a tener un conjunto de observaciones relacionadas XY, ¿no? En este tipo de problemas, pues, nos gustaría como tres cosas. Una es pronosticar con un nivel adecuado, les decía, el balance entre precisión y exactitud. Pues, el valor de Y, en todos los casos en los que no ha sido observado, por ejemplo, X. La segunda, pues, es eso de interpretabilidad del modelo. Lo que queremos es entender cuáles son las variables que afectan a nuestra variable de respuesta. Y, pues, también saber qué tan bueno es este modelo que ya creamos, cuantificando la certeza de nuestras predicciones. Ahora, en el aprendizaje no supervisado, no existe una variable de respuesta. Lo único que tenemos es un conjunto de variables X, que pueden ser, por ejemplo, características de individuos, de familias, o incluso como observaciones de cierta variable en momentos del tiempo. Y lo que tú quieres buscar es un patrón que una ese conjunto de variables, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, un programa de clustering, lo que hace nada más es clasifica a las familias. Y lo que busca, la aplicación principal que tiene este algoritmo va a ser dirigir los programas sociales de forma más eficiente. Porque a veces como que sobregeneralizas las familias de acuerdo a la región en la que viven o así, y los programas sociales no llegan adecuadamente. Entonces, por ejemplo, esa es una aplicación que a mí me gusta mucho porque tiene impacto en la sociedad, ¿no? Bueno, ese es el caso, por ejemplo, de familias. Si tienes observaciones en el tiempo, pues, quisiera saber como qué periodos de tiempo mostraron ciertas características similares entre ellos. A lo mejor si quisieran hacer estrategias de inversión y quisieran como reconocer las condiciones económicas más parecidas a la condición económica actual para, con base a esa clasificación, pues, utilizas a lo mejor la distribución de retornos que tuviste en esa época que también es similar a la actual y con eso ya puedes estresar qué tan bien o qué tan mal le va a ir a cierto portafolio, ¿no? Entonces, esa es otra aplicación, por ejemplo. Y bueno, algo, un punto importante es que es difícil medir la calidad de nuestros modelos en aprendizaje no supervisado. Porque en realidad, como no tienes una variable respuesta contra qué comparar, si estás desviado o no estás desviado, sí, es mucho más de X. Bueno, este, aquí hay algún ejemplo de aprendizaje supervisado. En este ejemplo, tú tienes un cierto producto y es el tiempo que inviertes en la televisión, en el eje de las X, contra qué tanto aumentan tus ventas en ese producto. Entonces, y hay tres variables, tú lo que quieres medir es las ventas que vas a tener de ese producto. Entonces, te puedes anunciar en radio, te puedes anunciar en televisión y también te puedes anunciar en el periódico. Y en realidad lo que, bueno, pues ya viendo los datos te das cuenta que existen algunas tendencias, ¿no? Que obviamente, pues a mayor tiempo en televisión vas a tener más ventas y lo mismo pasa con las otras. Ahora también podrán saber que existen efectos combinados, ¿no? O sea, si le pegas a la televisión solita y si le pegas a radio solito, la suma de esas dos cosas no es lo mismo que si le pegas a los dos al mismo tiempo, ¿no? Porque el impacto de ambas tiene un efecto combinado. Entonces, pero al final de todo lo que tú quisieras es pronosticar las ventas y eso pues va a ser aproximado con una función de qué tanto tiempo pasas en los tres medios, ¿no? Bueno, y muchas otras variables, pero vamos a limitarnos a estas tres. Entonces, por ejemplo, para este problema, pues el conjunto de datos son las tres variables que ya vimos y nuestra variable de respuesta va a ser las ventas. Entonces, podemos asumir que las ventas vienen de una cierta función de estas tres variables y un error aleatorio, ¿no? Aquí lo interesante, pues es que F, o sea, ese es como el objetivo de lo que vamos a estar haciendo con el aprendizaje estadístico, tratar de inferir qué forma es la que tiene F, qué tan cercana es a la F real, o sea, nuestra F estimada, y aparte, pues medir como la varianza irreducible que está implícita dentro del error épsilon, ¿no? Entonces, bueno, esto nada más dice que también en el aprendizaje estadístico pues vamos a saber cuáles de las N variables que en realidad tengamos van a tener un impacto significativo en la predicción de Y, que en este caso son las ventas. Y si tenemos un buen modelo que sea interpretable, porque pues también hay niveles de interpretabilidad de los diferentes modelos, por ejemplo, los modelos lineales son muy interpretables, ¿no? Porque esta beta, pues siempre es así como, a ver, si sumo, si agrega una unidad de X1, ¿cuánto afecta en Y? Pero hay algunos que no son interpretables, ¿no? Por ejemplo, en redes neuronales, a pesar de que estás siendo muy bueno estimando tu variable de respuesta, es difícil saber cuál fue el mecanismo que llegó a esa predicción, ¿no? Es como una caja negra. Entonces, pues también dependiendo de la complejidad, podríamos saber cuál es la relación existente entre las variables, entre las características y la variable de respuesta. Ahora, por ejemplo, ese es otro caso de regresión, en el que tenemos una nube de puntos aquí, por si alguien no los ve. Y, bueno, la mejor aproximación que podríamos tener es la que se aproxima a través de la esperanza, ¿no? O sea, si tuviéramos como datos ilimitados, nuestro mejor estimador de cuál va a ser el valor que tomaría Y dado cierto valor de X, sería tomar la esperanza sobre todos los valores que tienen ese valor de X, ¿no? Así, X igual a 4, ¿cuánto valdría Y? Pues en promedio, el promedio de todos esos datos, ¿no? Este, pues ese es un, como que el mejor estimador que podríamos tener. Bueno, este estimador es el mejor si consideramos la función de pérdida cuadrática, que es la variable aleatoria menos tu estimador y lo sumas al cuadrado. O sea, es como tus errores cuadráticos, tal cual. Ahora, esta no es la única función de pérdida, ¿no? También puedes tener una pérdida que va en valor absoluto, que simplemente es Y menos G de X, valor absoluto. Y en ese caso, tu mejor estimador es la mediana de los datos Y, dado que X toma cierto valor, ¿no? Pero la esperanza es la que minimiza el error cuadrático. Ahora, aquí es importante, este concepto yo creo que sería como la parte más importante, de la clase, como tu error de predicción y tu error, pues ya como intrínseco del modelo, ¿no? Como les decía, esta parte de acá es como qué tan bien estás modelando y esto es qué tan variables son tus datos, dada la función real F de X. Entonces, como se imaginarán, pues la primera parte, esta es reducible, ¿no? Si tienes un mejor modelo, incluso esto, pues podría llegar a ser cero. De hecho, esto llega a ser cero cuando tienes overfitting, que es también un problema que vamos a estar viendo, es como sobreestimación del modelo, ¿no? A veces llega a pasar. Y la segunda parte, pues es la varianza intrínseca de la variable aleatoria que tiene el ruido, ¿no? En los casos reales de aplicaciones, pues en realidad no tienes como datos infinitos, ¿no? Sino lo que tienes es una muestra de estos datos y muchas veces, pues obviamente no tienes datos que exactamente tengan el valor de X que tú estás buscando. Entonces, si lo piensan intuitivamente, la aproximación, ¿qué harías? Como sin saber nada de estadísticas, nada más como, a ver, ¿cómo le harías? Pues tomas una vecindad alrededor del punto que tú quieres pronosticar y lo que harías es como, ok, vamos a aplicar un promedio entre todos esos datos más cercanos y esa es una aproximación para la esperanza de Y dado que X es igual a 4, ¿no? Entonces, pues ese es como un estimador dado cierto vecindario. Ahora, el problema de... Ahí, ahí está. El problema de este tipo de aproximaciones, bueno, tiene, más bien tiene sus beneficios y tiene sus problemas. El beneficio, pues es que es un modelo súper sencillo, no tiene ningún supuesto detrás, así como, pues una función lineal, no tiene nada, pues nada que haga como un sesgo de tu estimación. Pero, bueno, y es muy fácil de implementar, ¿no? También, pues computacionalmente nada más le ponen así como, ¿cuál es el valor que quieres? Toman los datos más cercanos, pues sacan un promedio y te va a dar una estimación. Y eso es muy fácil. El problema es que hay una cosa que se llama como la maldición de la dimensionalidad, que es mientras mayor sea el número de características que tienes para pronosticar esta variable respuesta, pues necesitas, bueno, la varianza de tu estimador va a ser mucho mayor y necesitas cantidades de datos mucho mayores, ¿no? Si tienes, por ejemplo, una variable nada más y tienes una variable explicativa y una variable respuesta y quisieras, no sé, tener el 50% de los datos cubiertos, asumiendo que estuvieran uniformemente distribuidos dentro de tu variable X y con eso quisieras pronosticar Y, solamente necesitarías como justamente el 50% de tu intervalo para tener eso, ¿no? Para cubrir el 50% de los datos. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si ya empiezas a tener dos variables? Ahora, si cubres, si tienes X1, X2 y tu variable respuesta Y, para cubrir la mitad de las observaciones necesitarías más que el 50% de amplitud en el intervalo de cada una de las observaciones, ¿no? Porque con el 50% solamente cubres una cuarta parte del cuadrado y entonces pues va reduciendo tu exactitud, ¿no? Y, bueno, imagínense, eso es para N igual a 2. Si la sumas hasta, por ejemplo, N igual a 10, necesitas casi casi el 80% de cada intervalo marginal para cubrir solamente el 10% de los casos completos. Entonces, es un gran problema, ¿no? Pues la maldición de la dimensionalidad, vamos a decir. Para atacar este tipo de problemas, pues en realidad ya no puedes tener un modelo tan sencillo, ¿no? Sino que tienes que hacer ciertos supuestos para que, pues para que tu estimación sea un poquito más cercana y, bueno, pues una de las aproximaciones que todos conocemos es un modelo lineal en el que tú asumes que la F es una función lineal de todas tus variables, bueno, todas tus características. Aunque, bueno, en realidad este, pues te da una muy buena aproximación de la función real F, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay otro, tienes un conjunto de datos, puedes empezar con una aproximación que es lineal también en los parámetros y, pues se dan cuenta, pues ya tienes aquí como cierto sesgo, ¿no? En tu estimación contra los datos reales. O sea, pues en esta parte, en esta parte y aquí es cuánto se maximiza. Entonces, lo que haces es, pues empiezas a, empiezas a jugar con transformaciones de tus variables explicativas y, pues ya llegas a, a una, un modelo lineal, pero con transformaciones en, en las X. Oye, pues el supuesto ahí es, supongo que hay una relación lineal, ¿no? O sea, son modelos lineales porque justamente son lineales en los parámetros. O sea, estos parámetros sí no los puedes poner en ninguna transformación. Lo que transforma son las variables, las características, las variables independientes. Y le puedes hacer lo que quieras, casi, casi. Pero sí, justo el supuesto es que existe una relación y que una combinación lineal de esas transformaciones te va a dar una muy buena aproximación de tu variable respuesta. Entonces, por ejemplo, este, este es otro caso en el que tenemos igual dos variables explicativas y una variable respuesta. Y supongamos que el ingreso que tienes aquí midiendo como variable respuesta proviene de esta sábana. Que es la, sería como una representación de la F más cierto error. Y tus observaciones, pues son los puntitos. Por ejemplo, cuando haces una aproximación de un modelo lineal, así sencillito, pues lo que haces es eso, ¿no? Tratas de aproximar esa sábana con, pues con la superficie que más se le parece y que minimice la distancia de los datos. Pero después, pues empiezan a ver técnicas que justamente esta sábana la tratan de acercar más a la función real. Este es un ejemplo de, creo que usaron algún spline. Y, por ejemplo, justamente cuando haces los splines, tienen un factor en el que le asignas qué tan maleable va a ser tu sábana. Y puedes llegar a, o sea, pues aproximar mucho más los datos. Aquí el problema es que no conoces la sábana original, entonces a lo que te aproximas es al conjunto de datos. Pero el problema es que si le aproximas mucho, o sea, si es demasiado flexible tu modelo, pues vas a pasar por todos los datos. Y eso ya es un problema porque si tomas toda la muestra, por ejemplo, de datos, pues vas a hacer una sobreestimación del modelo. Y si llega un dato nuevo, pues es muy probable que estés como estimándolo mal, ¿no? Porque en realidad, o sea, no estás considerando el ruido intrínseco en el modelo. Entonces, también hay técnicas para atacar esto, ¿no? Cuando tomas, por ejemplo, una submuestra, que es como el training set contra el test set, ¿no? Es el de entrenamiento y el de prueba. Y lo que quieres justamente reducir es el ruido de prueba, ¿no? No tanto el de entrenamiento, que es, por ejemplo, la R cuadrada que todos nos enseñan mil veces en regresión. Entonces, esa es una mala medida de tu modelo posterior. Lo que les decía al principio, que es como un balance en el que tienes que estar jugando entre la precisión de tu modelo y la interpretabilidad. Porque hay modelos que son mucho más cercanos a los... O sea, tienen mucho poder de pronóstico, pero a veces pierdes interpretabilidad con ellos, ¿no? Por ejemplo, en el modelo lineal que veíamos, pues la tabla esta más o menos se aproximaba a los datos y es muy fácil darle una interpretación a estas variables. Bueno, sí a estos parámetros, ¿no? Porque tal cual dices, por cada porcentaje que suba a X, tanto por ciento sube a Y. Pero en el spline, pues es mucho más difícil darle esa interpretación. Entonces, esta ilustración también me gusta porque te va mostrando como qué tan interpretables son de abajo hacia arriba, mientras más alta es más interpretable, contra qué tan flexibles son los modelos, ¿no? Entonces, estos son más o menos algunos de los que vamos a estar viendo. Justamente vamos a ir como atacando en esa dirección, de aquí para allá. Vamos a empezar con los más interpretables, los más sencillos, que es las técnicas de regresión. Esta es cuando haces shrinkage, cuando haces encogimiento de tus parámetros de regresión, que es las técnicas lazo, los modelos lineales, después ya empiezas con los árboles, con las máquinas de soporte vectorial, y pues eso también es como boosting de tus árboles, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ya cuando estás en esta... No, incluso más adelante, pues también podemos encontrar aquí como redes neuronales y otras, pues incluso otras técnicas, ¿no? Que ya de plano no sabes ni qué está pasando en tu modelo, pero te da buenos datos. Eso es lo que les decía del set de los errores entre el error de entrenamiento contra el error de prueba, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos varias estimaciones de tu nube de datos, ¿no? Tú tienes tu nube de datos que va de esta forma, empiezas con un modelo lineal, después le empiezas a meter más complejidad a tu modelo, utilizando esta función rojita que se ve por aquí, que ya a lo mejor debe ser un cuadrático, después, por ejemplo, va la función azul, que no sé si llegan a ver, a lo mejor ahí ya metes una transformación que tenga X cúbica, y ya después empiezas con cosas más locas que le metes hasta X a la séptima, ¿no? Y entonces eso, pues ya en realidad, cada vez se va a ir pareciendo más y más y más a los datos, pero si juegas con, si mides los errores, pues va a parecer como que cada vez estás más cercano al modelo real, ¿no? O sea, porque esta curva representa qué tan flexible está siendo tu modelo contra tu error. Esta línea de aquí es el error de entrenamiento, que como les digo, pues en el modelo que está mucho más variable, pues si tu, la distancia de tus puntos originales contra tu modelo, pues va a ser cada vez más chiquita, más chiquita, más chiquita, y pareciera que estás teniendo un mejor modelo. Sin embargo, cuando haces esto de la selección de los datos de prueba y de entrenamiento, te vas a dar cuenta que tus datos de prueba van a tener un error cada vez más grande, ¿no? Entonces, el objetivo que vamos a estar enfocándonos en las siguientes clases va a ser encontrar como este puntito de aquí, ¿no? El modelo que tenga el mejor, bueno, el mínimo error de prueba. Y bueno, y esto está muy relacionado con este trade-off entre el sesgo y la varianza de tus datos, ¿no? Entonces, si tienes un modelo que esté mucho más flexible, pues vas a tener menos sesgo, pero vas a tener un montón de varianza en tu predicción. Y viceversa, ¿no? Otra aplicación que es, cuando tienes problemas de clasificación, también puedes utilizar las técnicas del vecino más cercano. Ya ven que era la esperanza de Y dado X, pero aquí lo que estarías viendo tu Y solamente es 0 o es 1, ¿no? Por ejemplo, esta es tal cual clasificación en una binaria. Y entonces lo que haces es, para cierto punto, este es X1, X2, y la Y, se supone que estas eran cosas amarillas y estas eran cosas azules. Entonces, lo que tú quieres saber es, a ver, si estoy parado en este punto, ¿qué es más probable? Que tenga un punto amarillo o un punto azul. Entonces, lo que haces es, considera los cabecinos más cercanos, promédialos, y si esa cosa te da arriba de 0.5, entonces vas a tomar el azul, y si te da abajo de 0.5, entonces tomas el amarillo. Y esa usualmente es una muy buena aproximación en bajas dimensiones. Pero mira, esa es la que les decía, el trade-off entre varianza y sesgo. Si tomas pocos vecinos, tu modelo es muy flexible, pero en realidad tienes mucho error en el set de prueba, ¿no? Si tomas pocos, esa es si tomas pocos vecinos. Si tomas muchos vecinos, tu modelo es poco flexible, ¿no? Porque prácticamente como que promedia todos los que están así a tu alrededor, y te hace una separación muy burda. Esta es como la franja que delimita el mejor estimador, que es una franja bayesiana, trade-off entre tu error de prueba y tu error de entrenamiento. Y pues ya, eso es lo que me gustaría cubrir hoy. Entonces nos vemos el lunes. Si alguien quiere firmar, creo que ya nadie, ¿verdad? Este... ¿sí? Venga. Y voy a poner en piazza, les aviso cuando ya tenga la presentación en español, y los videos de las dos clases que llevamos. Te dices. Te dices. Gracias por ver el video